La comunidad ha sido vital, importantísima para la protección de la cuenca del río Bugalagrande a través de Azurribut, la asociación que propende por la protección y conservación de este tributario. Trabajo de reforestación para impactar la cuenca del río Bugalagrande por parte de Azurribut ha permitido involucrar a la comunidad que se beneficia directamente. Se trabaja, primero se llega a las comunidades, en este caso Barragán, y entonces hace unas reuniones previas con el presidente de la Junta de Acción Comunal, donde se le dicen los procesos de restauración ecológica que se van a hacer dentro de la zona para involucrarlos directamente a ellos, quienes son ellos con la mano de obra no calificada los que ejecutan o son los agentes que regulan y que ejecutan las acciones a tomar. Con esta labor se obtuvo un balance positivo para el beneficio del medio ambiente, el río y los habitantes de la zona rural montañosa del centro del valle. Nosotros en este año, la meta solamente del 2018 fueron 62 hectáreas reforestadas, eso hace parte de lo que nosotros le podemos devolver al medio ambiente como tal. ¿Y para el 2019 qué tiene? Para el 2019 cerraremos con 52 hectáreas de reforestación en diferentes herramientas de manejo de paisaje, entre las cuales tenemos aislamiento de protección, cerca vivas, bosque de uso doméstico, enriquecimientos y otras herramientas más. Una labor que beneficia a todos los que viven del río, principalmente en la zona rural montañosa del centro del departamento.